DJ Marcos ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar ya? DJ Marcos ¡Sácalo para los carrillos! ¡Sácalo para los carrillos! Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en ese momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel ¿Qué tonto fui creyendo en ti? Y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Y este corazón se marchitó Como tú Y este cariñito se acabó Igual que tú Casi un ángel ¿Y qué pasó con tu amor? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¡Suscríbete!